Hola, hola mi gran familia de nuestro canal Mario Cardona Más Familias, bienvenidos a cada uno de ustedes. Dios me les bendiga, les envío ese fuerte abrazo y todas las bendiciones del mundo. Que Diosito me los esté protegiendo, que nos esté yendo muy bien, que en sus trabajos, en lo que estén haciendo, trabajos informales, trabajos formales, pues nos esté yendo muy, muy bien. Saludándolos como siempre, buscando un ratico acá en nuestro tiempo para poder interactuar con ustedes, para poderle dar respuestas. También buscando momentos en preguntarle a Prosperidad Social acerca de esas cosas que de pronto ustedes no pueden preguntar. Me han dicho, Mario, pero es que a mí no, yo no sé cómo se hace eso, cómo hago para preguntar. Pues para eso estamos, creo que para eso estamos aquí en el canal, para poderle dar respuesta, para poder hacer ese trabajo en nombre de ustedes y poder indagar sobre nuestros programas sociales. Bueno, le escribimos a Prosperidad Social en su cuenta de Facebook, donde ellos hacen todas las publicaciones. Siempre estamos ahí nosotros preguntando, tratando también de participar, poder entregarles información y preguntando acerca de ese pago quinto y ese pago sexto, que muchos de ustedes pues estamos ahí pendientes. Estamos tratando de... ya un momentico les miro una cosa acá. Listo. Esos pagos pendientes y ese pago y esa fecha que estamos nosotros pendientes y estamos buscando alguna respuesta acerca del pago cinco, que es el pago que estamos esperando de devolución del IVA. Pues bien, vuelvo y repito, le preguntamos, le preguntemos a Prosperidad Social en la cuenta de Facebook y les vamos a mostrar qué es lo que nos contestan. Siempre les he dicho, yo pregunto y digamos si la respuesta es positiva o negativa, simplemente yo cumplo con decirles, mire, hice la tarea, pregunté a Prosperidad Social y esa es la respuesta que nos entregan. Entonces, vamos a mirar acá en la cuenta... Esa es mi cuenta, si ustedes dan cuenta acá, Mario Cardona. Es mi cuenta de Facebook, Mario Cardona. Toca la U, muy buenas tardes, que Dios lo bendiga. Gracias a los que estamos ahí conectaditos y saludando. Les digo yo aquí, dice Mario Cardona, pregunto yo, Alcira, Pamplona. Gracias, gracias a ustedes por estar pendientes. Le pregunto yo, digo, buen día, Prosperidad Social. Quiero preguntar si el próximo pago de devolución del IVA, que es el quinto, es el último pago de la vigencia 2022. Le estoy preguntando, pues, porque se ha dicho que ese es el último pago, pero que no, que parece que sí va a haber otro pago. Y la respuesta que me entrega aquí Prosperidad Social es la siguiente. Me dice, buen día, Mario Cardona. Pues nos está recordando que del 5 al 19 de agosto... ...de devolución del IVA. Bueno, eso ya lo sabemos, porque esa fecha ya pasó, eso fue hace un mes. Exactamente, el último pago de devolución del IVA. Dice, para validar siguientes entregas, recomendamos estar atentos a cualquier novedad, ya que no tenemos información oficial por parte del programa del ciclo 5. Prosperidad Social lo está diciendo, no tienen información oficial para el pago número 5. Dice, para consultar información puede ingresar a nuestras redes sociales y canales de atención. Bueno, ya es lo que ellos tienen, es lo que yo hago, es lo que yo hago, es entrar a los canales de atención que ellos tienen, entrar a la página web, entrar al Twitter, a Facebook, a Instagram, bueno, YouTube, todos los canales que tienen también Prosperidad Social, pues tratando de buscar esa respuesta que les estoy comentando. Álvaro Trujillo, muy buena tarde también, Dios me lo bendiga. Entonces, pues vuelvo y repito, acá hice la tareita de preguntar sobre ese pago 5 y 6. Y nos están diciendo, pues, que todavía no hay nada de información oficial del pago 5 y que debemos estar pendientes de los canales oficiales. ¿Por qué hacemos estos videos? Pues porque siempre les he dicho a ustedes, tratando de demostrarles que si preguntamos por ustedes, que si hacemos la tareita de estar indagando y preguntándole directamente a Prosperidad Social, que es el canal oficial, que digamos es la fuente oficial para estos pagos de devolución del IVA también. De mi parte, un fuerte abrazo, miles de bendiciones y nos estamos hablando con más videos. No olviden regalarnos like, no olviden suscribirse al canal, visitar nuestra página web www.mariocardonomasfamilias.com Chao, chao, un abrazo bien gigante, Dios me le bendiga.